Nada más asome ese asqueroso animatrónico Oh por Dios, ahí está, ahí está, no veo Vale, pero está lejos, por lo menos Retrocedido, muy bien, son las 2 AM Y este tipazo está bien lejitos de nosotros Como corre Por Dios ¿No he muerto? ¿Es broma? Oh por Dios, casi se me sale el corazón Son espectacular ¿Y aquí qué se hace? Hurry up Hurry up, qué cosa ¿Qué? Vale Pero Toma, asqueroso Ahí hay uno Al hombro Dios mío Apu, Apu versión animatrónico ¿Linterna? ¿O tenemos que encontrar? ¿Qué viene sacado, no? No, no, no Oh por Dios Oh oh, se acabó el poder Oh por Dios Hace unos momentos atrás Tenemos que bajar estas escaleras Oh oh, vamos Oh oh, por Dios Oh por Dios Se cortó la luz Se cortó la luz Vale Oh Suerte Dios mio, gracias Con 10% de bateria No podemos hacer nada Oh, perfecto ¿Qué va a suceder ahora? Literalmente nos hemos quedado Eso Vale Pantalla completamente negro Nada que hacer ante ello Cállate ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están por ahí? Escuchan los pasos ¡Chocos! ¡Oh! Apaga, apaga ¿Aquí? ¡Purinó otra ventilación! Ten cuidado ¡Oh! ¡Qué bueno parezca ese! Hay que apuntarle con la linterna Los ojos para que se vaya Listo, se ha ido ¡Espagnan de nuevo! Por aquí ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Y a ver si hay alguien aquí Ah, tiene momento Bart, ya se ha ido A ver, seguro ¡Apreté el botón rojo por accidente! ¡Que soy estúpido! Vale ¿Eh? ¡Ah! Con chips ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué se...? No sé si se pone más tensa Perfecto ¡Ah! ¡No! Eran las 5M y estábamos a punto ¿Dónde está el portal? ¿Es una por aquí o sí? ¿Está la verdad? ¿Está Freddy ahí todavía? ¿No me digas? ¿Ahora sí? Freddy, seguido Perfecto ¡Me caja por aquí! ¡Ay no! ¡Me caja por aquí! Lo peor es que el otro peluche no lo he encontrado Va a aparecer en cualquier momento ¡Dios mío, no! ¡March! ¡Oh! ¡Yo bailaré contigo, tesoro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa pose! ¡Como si estuviera bailando! ¿Y? ¡Oh! ¡Pero! ¡What! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Tengo un reto de muerte! ¿Vale? Aquí hay dos cosas nuevas ¡Hay signos de... ¡Ah! ¡Declamación! Imagino que no hay que tocar ahí ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Vamos a morir! ¿O no? ¿Así? ¡Ay! Están por aquí cerca, ¿no? ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Oh, por Dios! ¡Está disomado! Muy bien La batería sigue estando a nuestro favor ¡Ah! Debo reconocer que este nivel es demasiado complejo Señoras y señores ¡Vamos de nuevo! Las ventilaciones Por aquí Por acá Muy bien Por aquí Tampoco ¡Y una tibia verde! ¡Ah! ¡No! ¡Me mató el tipo azul que se asoma en la ventilación de la derecha! ¡Ja! ¡Dios mío! ¡Vamos de nuevo! ¡Está aquí ando muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo aquí hay que hacer! ¡El fútbol es nuevo! ¡Para nada! ¡Ah! ¡Por Dios! Bueno, en esta ocasión son gemas Como en el juego anterior que eran Tatarra ¡Ah! ¡Oh, por! ¿Pero qué dices? Voy a dejar cerrado eso ahí No importa Me quedan 22% de batería Prefiero asegurarme ¿Por qué me voy por allá? ¡Está la tibia verde! ¡Ah! ¿Por qué aparecen todos ahora? ¡Ah! ¡No! ¡No lo puedo creer! Guardando progreso ¡Oh, no! ¿Qué nos cede? ¡Dios mío! ¡Oh, los demonios! ¡Menudo susto! ¡Hay que concentrarse en muchas cosas! Vale, vamos de nuevo No está Freddy Otra vez No hay nadie Sí, hay alguien Otra vez Lo dejé cerrado ahí Atrás ¡Eso es que me mató en delante! Muy bien Ahora te vas a casa ¡Oh, por Dios! ¡Pero te voy a divertir! ¡Pero, pero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Para otra vez! ¡Oh! ¡Eso ha sido un suerte! ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Que salen jumpscares! ¡Alto por el saludo! ¡Ahí! ¡Lo vi a ese tipo! Creo que no lo tengo que ver la cara ¿Ven? Yo creo que Puedo hacerlo ahí ¿Ven cámara? Perfecto Voy a seguir haciendo sonar a los niños Perfecto ¿El tipo desapareció? ¡No! ¡Está en el campo número 9! ¡Son las 5 de mi! ¡Esto tiene muy buena pinta! ¡No más! ¡Nada más al Foxy ahí! ¡Que está a la izquierda! ¡Es el único que podría llegar a asustarme! ¡Muy bien! ¡Pero esto! ¡Oh, oh, oh! ¿Por aquí? ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Hay que sacarle esta cosa de aquí Sin tocar nada en su interior ¿Vale? ¿Está por asomar? ¡El ojusaurio! ¡Cuidado! ¡Oh, demonios! ¡Está el payaso! Se me olvidó verificar eso Vale, vamos de nuevo ¿Vale? Se escucha, pero no sé Si está como lejos o cerca ¡Ah! ¡Dios mío! Vale, eso sí está cerca Vamos de nuevo O The Nightmare Y tienen como la misma risa, ¿no? Vale, ¿y esto se corre hacia allá? ¡Ah, no es un puzzle que se corre! Las piezas giran, nada más Ok Bueno, ya aprendimos nuestra lección No hay que quitarlo de vista Es un, no sé ¡Listo! ¡Ahí, ahí! ¡Un animatrónico! ¡Va a salter en el infierno! ¡Asqueroso! Ahora se escucha a alguien gritar, ¿no? ¡Oh! Bueno, creo que uno está aquí Sí Chica Muy bien ¡Demonios! Pensaba que se había ido ¿Cómo? Se había acortado su voz Oigo ruidos, pero Nada que nos pongan amenaza ¿Pero qué ha pasado? ¡Copgate se ha encamado! ¡Salta para arriba! ¡Salta para arriba! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Oh! ¡What! Oye, ¡Copgate! ¿Dónde estoy? ¿De dónde estoy? ¡Ves para acá! ¡Ja, ja! ¡Copgate! ¡Copgate! Si no te agarro ¡Sí, casada no sal! ¡Oh! Complementary slice of pizza for a job well done Comer me un trozo de pizza de pizza por mi trabajo ¡Por mi buen trabajo! ¡Ja, ja! ¡Ok, che giverás! ¡Jeverás! Gracias por ver el video.